Vamos a ver cómo podemos descargar los video mensajes de WhatsApp. Mira que fácil. Bueno, para quien no lo conozca, estos son los video mensajes de WhatsApp. Entonces en tu dispositivo vamos a entrar al gestor de archivos y en los ajustes vamos a irnos donde pone mostrar archivos ocultos. Vale, ahora nos vamos a buscar la carpeta de Android. Vale, aquí la tenemos y entramos. Hay que seguir la siguiente ruta. Media, punto con WhatsApp, WhatsApp, Media y WhatsApp Void Noites. Por ejemplo, aquí en la primera carpeta ya tengo un archivo el cual puedo copiar o mover a otra dirección. Vamos a moverlo aquí en la carpeta de ZIM, por ejemplo, y lo vamos a abrir para ver que se puede descargar con toda la calidad HD que te han enviado. Dame un like y sígueme o atento a las consecuencias.